de la ciudad de la ciudad de Sintonizas Radio Universidad Transmitiendo desde Mérida, Yucatán En XHRUJ Ciento tres punto nueve FM Con treinta mil watts de potencia Y XERUJ Mil ciento veinte AM Con dos mil watts de potencia En TCMIN XHMIN noventa y cuatro punto cinco FM con tres mil watts De potencia En internet Nuestros estudios están en el tercer piso Del Centro Cultural Universitario En calle sesenta con Cincuenta y siete del Centro de Mérida Teléfono en cabina Noventa y nueve noventa y nueve Veinticuatro noventa y dos catorce Radio Universidad Tu alternativa Ponte atento a la temporada de ciclones tropicales Del primero de junio al treinta de noviembre Noventa y dos catorce En elksam ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!